Buenas tardes señoras y señores, bueno, en este partido se ve que es de noche Muy buenas, estamos tras un día eufórico como ha sido para los seguidores del Real Madrid En el partido del Camp Nou, que quedó 1-2 a favor del Real Madrid Tal y como quedó en el Pro Evolution Soccer 2012 del Lid para PC Aquí les presentamos el partido que va a enfrentar al equipo de Yesen Mourinho Con la Liga prácticamente decidida, la mejor Liga del Mundo, la Liga BNVA El Real Madrid contra el Sevilla de Michel Vamos a ver, en el Santiago Bernabéu se va a disputar este encuentro Encuentro que corresponde a la jornada número 36 A falta tan solo después de este partido de dos jornadas Después de este partido quedarán dos jornadas de lo que son las simulaciones 3 en la vida real Para haber finalizado la Liga BNVA Va a poner la pelota por Real Madrid, la pone ya la parte delantera del Real Madrid Marcelo, Marcelo para Cristiano Ronaldo Este para... no, no se la llega a pasar a Marcelo La recupera el Sevilla Coque, Coque para Gragic, banda izquierda, perdón Este para Negrero, se interna en el área de Reyes Uy, la saca prodigiosamente la defensa del Madrid Ese pase entre líneas era bastante bueno en el Sevilla Ha empezado fuerte el equipo que hoy va vestido aquí en las imágenes de rojo Es la segunda ocupación El Madrid usa la primera, por eso le está jugando en casa Minuto 4 de juego Le hace falta a Phil, no No la pita el colegiador Continúa el juego Controla la pelota El Sevilla Negredo Negredo para Reyes Reyes, uy Reyes, vaya regate Reyes, tira Despeja Casillas hábilmente a córner Primera ocasión clara de peligro del partido La ha tenido el Sevilla Que esté atento el Real Madrid Que no se duerman los laureles Porque si no, esto puede complicárseles Y a pesar de que estén a 7 puntos de distancia Con respecto al Barcelona Y no les conviene despistarse Negredo fuera Negredo ha cabeceado Mucho más arriba de La portería que defiende Iker Casillas en este día En esta noche Bueno, el partido se va a disputar de día Pero aquí en el próximo noche Como tendría que ser en la vida real Para quienes nos vamos a engañar Dominio del Sevilla en los primeros minutos El Madrid ni siquiera ha tocado área Sevillista me parece a mí Y el Sevilla creándole graves problemas Pasa el Real Madrid-Negredo Gol 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 Ha marcado nada más comenzar el encuentro, aquí vemos el caracoleo este típico, aunque joder vaya lanzamiento de negredo a puertas, está cayéndose al suelo y todo, pero vaya efecto que logran que miren la pelota para que vaya de fuera adentro, y va a atacar sillas, que se ha quedado vendido, el disparo era muy bueno, eso podía hacer prácticamente nada. Real Madrid 0, Sevilla 1. Bueno, pues las cosas son así. Como dirían, la COPE, esto es la liga, BMW, AAA, BMW, AAA. Zil, o Zil para Cristiano. Bueno, por lo menos tiene la pelota al Madrid. ¡Oh, Cristiano cómo se va de 3! Dispara, el verano que toco, coge la pelota, dispara también, bueno, ha sido rechazado este par de disparos por Sendos, Sevilla. Por sendos ofensos, el Sevilla, ahora Higuaín ha cabeceado en centro, que lo ha puesto desde el lateral derecho, pero no ha logrado otra puerta. Una lástima, el Madrid ha tenido la primera ocasión del encuentro, pero no ha terminado de ser todo lo contundente que debería. Así que los que van de blanco, el conjunto galáctico, el conjunto merengue, va para atrás en el marcador y estamos a menos en el minuto 13. O sea, ha empezado el partido muy en contra para los intereses de este gran equipo, Zil. ¡Uy, qué mal ha pasado Zil! Bueno, Zil ha empezado bastante lentito el partido, ¿eh? No está fino en la elaboración de pases y en la defensa, es lo único que podría ser un poco salvable. Aquí la pierde otra vez Zil, en una posición clara. El Sevilla puede atacar, le han hecho falta a Navas, conceda a él y le aventajar vitro. La controla Coque, Coque se va hacia atrás para no perderla. Se lo deja Spakic, ya en capo del Madrid. Ahora se la pone Negredo, ese palo, eso... ¡Uy! Así es la despeja, podría haberla tenido clara para detenerla sin problemas, no tenía presión de nadie a su alrededor del equipo contrario. La despeja, Pepe, al final y la saca de banda. Nada más por la banda izquierda, que sus navas la ponen Reyes, fuera. Bueno, Reyes no ha llegado a esa pelota lo suficientemente. Comentara como para haber puesto el cabezazo. Eso ha hecho que el Sevilla no se coloque con mayor distancia en el marcador. Un 0-2 ya sería... Vemos como Casillas cerrará al larguero. Menos mal, la portería es resistente, si no la tiraría abajo. Debe ser todo musculoso, el tío, todo fibroso. Por algo, es una de las mejores por todo el mundo, ¿no? Bien, ha hecho falta el Xavi Alonso, ahora Reyes se lleva al responsable, sacará a Real Madrid. En el círculo central, Xavi Alonso la pone al área. Pepe, no, no llega bien, el portero la deja pasar. Saque de puerta para el Sevilla, Javi Baras la pondrá a juego. Un portero también bastante notable contra el Barcelona en la ida. En la primera vuelta hizo un partidazo. Bueno, 22 minutos de juego. Higuaín, Higuaín para Ozil. Ozil para... no. Ozil, insisto, no está del todo preciso en los pases hoy, ¿eh? Ozil no es su día. Jesús Navas, cabecita 3 para Coque. Este para Garraquitich. Se la pone Jesús Navas, muy buena en las transiciones, a triangulación perfecta. Jesús Navas para Garraquitich. Saque de banda para el Real Madrid ha rebotado en un miembro del Sevilla. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se va por velocidad. Se la deja Sergio Ramos, que el gastando es el suelo se la deja a Ozil. Se la deja Cristiano Ronaldo. Cristiano al espacio para la llegada de Higuaín por fuera. Higuaín que puede centrarla. Saque de puerta, aunque parecía que iba a ser córner. Lo va a ejecutar ya Sevilla, minuto 27. Vamos a ver quién lo cabecea ahí. Ni a Raviega antes, no. Ha sido el Sevilla, Jesús Navas. Jesús Navas atrás para Raquitich. Raquitich avanza. Se la deja Medel. No, no, Medel no. Manuel Moral. ¡Ay, qué bueno! ¡Entra para Raquitich! No llega. Se va la pelota fuera de puerta. Bueno, 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 bueno. El Sevilla. En el momento lo veo creando más peligro que el Real Madrid. Aunque parece que poco a poco los Mourinho están empezando a encontrar la onda. Aunque... Uy, 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 Pepe. Vaya empujoncito que le ha metido a... A Medel es lo que ha sido. Bueno. A un integrante del Sevilla. No la ha costado a Marín ni nada. El juego simplemente continuará. Otra pérdida de Ozil tras un intento de recuperación que no ha salido bien. Es Pachich para Javi Varas. Jesús Navas, perdón. Este para Negredo. Retagonazo para Raquitich. Está en... Vared entre ellos dos. ¡Negredo dispara! Se ha chocado en un miembro de Real Madrid. Será saque de esquina para el Sevilla. Casillas no ha podido hacer nada por evitar el córner. ¿Y lo vemos? De mi ladro ese rechace no ha sido uno de estos que acaban en gol. El 933 Raquitich pone el córner. Cristiano... ¡Uy, qué mal! El despeje de Cristiano bolea. No se ha ganado el Sevilla en la frontal. Casi en la medialuna. Ha rebotado en un miembro de Real Madrid otra vez. Aquí lo vemos en Pepe. Creo que ha sido en Pepe. Y sacará de córner otra vez el Sevilla que lleva tres córners ya contando con este. Raquitich la saca. Arbeloa la patea y la saca afuera. Y Guaín está ahí para acabecearla. Muy bien, la otra última. Este para Cristiano puede enlazarla contra el Real Madrid. Esa... Esa cosa, ¿no? Esa estadística en la que el Madrid es tan letal. En el Barcelona la demostró vaya paso del Cristiano Higuaín. Una de las primeras ocasiones verdaderamente importantes del Real Madrid. Tenía Higuaín arriba. Creo que era Benzema. Para ponerle el paso de la muerte. Decidió disparar él. Y la verdad es que va a salir un disparo muy centrado que no le ha costado nada al portero del Sevilla para detenerlo. Bueno, 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 bueno. El Real Madrid que está bastante relajado en este partido. Se ven ganadores al título liguero. Pero si se confía así puede costarles caro. Bueno, la ha sacado el Madrid de cabeza. Higuaín va a pasar a Ozil. Y Ozil otra vez. Falla un pase. Hoy no es el día del Almantras que en el partido del Barcelona diera el pase del 1-2. En la vida real, digo. En la vida virtual fue Higuaín el más decisivo. Ozil otra vez. La pierde. Y no sé cuántos van. Minuto 43. Va a acabar la primera parte de un momento a otro. Rakitic. Medio campo. Se la deja Fernando Navarro. Este barba no es volar. Vaya está con este primer esbanegreta. La pierde el Sevilla. Ozil. Benzema contra el Real Madrid. Bueno, un poco lento Benzema aparece. Aunque Benzema se intentaba ir ahora a un defensor. Ha sido falta a favor del Madrid. Minuto se descuenta. Minuto es 46. La de Trovat evitar de un momento a otro porque eso es lo que ha añadido. Un minuto. Higuaín no llega. Xavi Alonso. Uy, cuidado. Rakitic la saca. Reyes. Final de la primera parte. Final. Final de la primera parte. Va perdiendo por cero goles a uno. El Sevilla en el momento ha salido mejor. Di María entra por Benzema en el Real Madrid. Parece que Mourinho quiere dar más mordiente a las internadas por los extremos. Pero tratar de desbordar la defensa. Se va a ser y gusta y así tratar de marcar el gol que les pueda poner en empate. Buena recuperación de Azil. Por una vez en la vida de Héctor Gobierne en este partido. Higuaín. Higuaín para Cristiano Ronaldo. Este para Di María. Di María se la pone por la banda derecha para Marcelo. Buena llegada del brasileño. Hoy que es casi se va de un defensor. Bueno. Al final la saca el Sevilla. Qué buen pase para Coque. Se le deja de cabeza a Jesús Navas. Jesús Navas avanza con la pelota. Se la deja Reyes. Reyes se para ante Pepe y ante otro defensor. Se la pone Manuel Moral. Manuel Moral retrocede. Qué buen pase a la banda izquierda para Fernando Navarro. Fernando Navarro esquiva y Di María se la pone Manuel Moral. Centra. La saca. Se cerra mucha cabeza. Atrás. Hostil de cabeza para Di María. Buena buena. Este hombre. Se la deja la sana Di María por el reloj que ya llegaba a apoyarle. Bueno. La recuperación de Sevilla inmediatamente. Vaya presión más increíble que han hecho los de Mitchell. Fernando Navarro. Fernando Navarro. Ay Dios. Vaya regate. Fernando Navarro se la deja en el grado. Pero no traes para Rakitic. Fernando Navarro. Cabete hasta traes para Reyes. Reyes. Negrero. 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 Hoy regate de Negrero. Se la deja Reyes. Reyes lateral del área. Que se puede internar. Se la deja Fernando Navarro. Pico de la área. Se interna ahí. Y bueno. El Maral tira. Rechaza el Ramadri. Insisto que está mucho mejor Sevilla. En este encuentro. A minuto 58. Recupera el game inmediatamente en Sevilla. Spagic para Coques. Spagic es un nada más. Regatea aquí afuera. Al final se la deja a Coques por dentro. Negrero. Negrero regatea. Se la deja Manuel Moral. Manuel Moral lo hace fuera. Se la regate. Está con la zapada Negredo. Jesús Navas. Pico del área. Uy. Bien. Buen robo el Ramadri. Sale de primeras el Madrid. Bueno. Contra. Cristiano Ronaldo. Cristiano para Higuaín. 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 Que debería. Ante sus. Espectadores. Ante su público. Ante el Santiago Bernabéu. No termina de estar. Camino altamente por la sana tierra. En Sevilla ha hecho todos los cambios de golpe. Así que. La verdad que me es difícil enterarme de quienes han sido. Porque ha sido todo muy rápido. Bueno. De María. Vaya control que ha hecho. Vaya paseo. Higuaín. 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 Regate. Que bueno. Gol. 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 El Ramadri. Vamos a ver. De María. De María. Que control ha hecho. Que control ha hecho. De cabeza que se va a la espalda. Línea. Le ha puesto un paso luego. Impresionante para Higuaín. Que buen regate al defensor. Que le venía por atrás. Esto ha despistado también a Javi Varas. Que pensaba que Higuaín le iba a rematar. Ya así de primeras. Pero no. Después un amago si lo hace. Se la cuela. Vaya forma de irse el defensor. Que bien se la cuela. Ha empatado el partido del Real Madrid. Tras una contra de esas fulgurantes. Que tanto daño hacen. De este equipo. Probablemente el mejor equipo del mundo. En este aspecto. Y no creo que exagerara. Si lo digo. Empata uno. Real Madrid uno. Sevilla uno. Vamos a ver. Como transcurre. El devenir del partido. Pero Madrid tiene oportunidades. De llegar a ganar esto. Aumento. Minuto. Sesenta y seis. Pero Sevilla sigue. Con su estela dominante. Que ha ejercido. Prácticamente. En todo el encuentro. Ay Dios. Contra para Real Madrid. No ha sido efectiva. La recupera el Xavi Alonso. Ay. Ay. Negrero. Negrero se la pone a Reyes. Uy. Casillas. Bien. El portero del Real Madrid. Minuto sesenta y ocho de juego. Casillas se pone en corto para Arbeloa. Arbeloa pone la... Bueno. Va a hacer saque de puerta. No. La recupera a Pepe. Y bueno. Se va a frenar. Y bueno. Ya sale desde atrás de nuevo. La defensa del Real Madrid. Arbeloa. Otil. Otil para Cristiano Ronaldo. Ya pasa campo de Sevilla. Intentaba. Intentaba irse de un jugador de Sevilla. No lo ha conseguido. La recupera el conjunto de Michel. Reyes. Que vuelve a dar por alto para Perotti. Ay Dios. Centro de Perotti. Que es uno de los recién incorporados. Bueno. Caroté también es otro de los incorporados. Escudé. Creo que es el otro. Vamos a ver. Otil. Este otro es para Camila. Al Tintop. Al Tintop. Uy. Qué bien la pieza. Arrastra. Aunque no hace nada más. La técnica del Sambu. Es que no tan efectiva es en este videojuego. Y bueno. Ya tenemos dominio del Sevilla. Reyes. Reyes para Guarente. No. Guarente. Es otro de los cambios. Escudé no. Vamos a quitar a Escudé de la lista de posibles cambios. Que creo que no lo es. Jesús Navas. Que se va a demarcelo. Ay Jesús Navas. Ay Jesús. Ay Jesús Navas. Ay Jesús. Ay Jesús. Ay Jesús. De, de, del Espíritu Santo. Ya. La que acaba de perdonar Navas. Tras irse por velocidad. De un defensador del Madrid. Y tras evitar que otro le viniera a robar la pelota desde atrás. La que ha perdonado. Ha rematado fuera. Se ha librado de una buena Gran Madrid. Se ha librado de que. Le encajara en el segundo. Y bueno. Ahora la tienen los de Mourinho. Cristiano Ronaldo. Que no ha sido cambiado. Y esto puede ser muy positivo para el Gran Madrid. Que rápido le ha recuperado Sevilla ahora Reyes. 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 Y más Reyes. Bueno. Se la pasa Negredo finalmente. Al final. Tanta aguantar la pelota. Sevilla. Ha favorecido la defensa del Gran Madrid. Ozil. Que buen pase. Le ha metido Arbeló. De primera. Es a la banda izquierda. Arbeló. Que se ha ido de Navarro por velocidad. Por velocidad no. Por un regate más bien. Cristiano. Así que se va por velocidad. Y hace que le metan una falta que puede ser bien. Muy peligrosa. Muy peligrosa. Vamos a ver qué pasa. Minuto 83. El juego. La saca Cristiano de Mariano Llega. Uy. El portero. Uy. El portero. Uy. ¡Ay! ¡Gol! ¡No! Dos disparos a puerta. Lleva a Real Madrid. Siete en total. Ocho disparos. Lleva en total. Se veía cinco puertas. Aquí vemos. El portero estaba despistado. No estaba el portero. Y era un disparo a puerta vacía. El portero estaba muy descolocado. Después de una intervención anterior. Que no. No sé ni por qué la hice. Porque el balón no estaba por esa sección. Del terreno de juego. Y acaba de perdonar una ocasión en el Madrid. Que puede significar que Sevilla. Ahora Marquez. Vamos a estar. Al final. Hay que contra. ¡Ay, Guayín! ¡Ay, Guayín! ¡Me cago en la puta de horas, hombre! Pero ¿cómo haces eso, Guayín? Cristiano venía en velocidad por ahí abajo. Le ha puesto un balón excesivamente largo. Y se ha ido la pelota por banda al final. No pudo aprovecharla contra el Real Madrid. Esta ocasión era clarísima. Real Madrid parece que poco a poco se intenta meter en el partido. Pero no, 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 no. No hay la suficiente frescura mental ya, eh. Parece que las piernas piden algo de exígeno. ¡Ay! Jesús Navas que se interna en el área como si nada después de esquivar a un defensor del Real Madrid. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, minuto 90 de juego, minuto casi 91. Va a acabar el partido. Quizás tenga una última en el Real Madrid, pero si la pierde a Dios, quizás, he dicho, eh. Falta. Será la última del Real Madrid. Vamos a ver qué pasa. Sacar Valle entra por Sergio Ramos cuando el partido ya vista de... Cuando el partido finaliza ya al árbitro. No ha dejado sacar esta falta. Empate a uno en el partido. El Real Madrid uno. Sevilla uno. El Real Madrid se complica un poco la vida en la liga. Pero bueno, si ya cinco puntos el Barcelona, yo entiendo que la ganará. Pero bueno, vamos a ver las mejores jugadas. Y bueno, yo creo que Sevilla ha merecido más, eh. En Madrid hoy no ha estado fino. La mayor parte de sus ocasiones, sobre todo en la primera parte, han sido en Sevilla. Quizás en Madrid tuvo un poco más de mordiente en la segunda parte, sobre todo en el aspecto de las contras. Pero no ha sido suficiente para ganar el partido. Han logrado empatarlo tras una acción de Di María Iguain preciosista. Pero no ha sido suficiente. Fíjense ustedes lo duro que es el fútbol. Aquí la Di María es increíble el control que hace, eh. Y la pelota le pone Iguain. El regazo Iguain. Bueno, el gol del Mardir es precioso, eh. O sea, es una obra de arte del museo. Del hall de la fama de Pokémon, pues aquí del museo de arte del fútbol. Para exponer un balón de oro de esos raros, eh. La que perdonó aquí Navas, eh. La que perdonó aquí Navas estando ya mano a mano contra Casillas. Era una acción clarísima. O hasta tenía ángulo de tiro y todo. Un ángulo bueno. Y aquí la que perdonaría... Y aquí la que perdonaría Iguain muy pocos minutos después. Por lo tanto, el Madrid acaba ganando este partido. Ganando un encuentro que... Por lo tanto, va a poner la Liga un poquito más interesante de cara al final. Así que... El próximo partido será Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona en el estadio de Vallecas. Nos vemos en el próximo encuentro. Y esto es todo en su mejor video podcast. El podcast de... Esa es la prórroga que no se aplica a estos partidos de la Liga de Rubea. Solo la hago por si acaso como hubiera quedado el marcador. Bueno, esto es todo, señores y señores. Espero que lo hayan pasado muy bien. Esto... Bueno... Esto... Yo creo que... Voy a irse a Museo del Prado o a la plaza esa de la Fuente Rara que hoy en Madrid celebró en la Liga de todos modos. No creo que haya por qué temer que hoy en Madrid no la vaya a ganar. Así que... ¡Chao, chao! ¡Adiós!